Me gustaría presentar al compañero Juanca. Pues bueno, es uno de los compañeros que se mueve mucho por la comunidad de WordPress. Organizador de WordPress Zaragoza. También tiene un pasado y un presente oscuro con Joomla, pero... Lo sigo teniendo, eh. Un presente y pasado y posiblemente futuro también. Y nada, pues... Nos va a hablar sobre cómo conseguir que nuestro WordPress vuele. Y adelante con ello. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Nada, vamos a hablar un poco de Web Performance Optimization y saber un poco qué es esto. Y unos primeros pasos para intentar mejorar un poco nuestras webs. Voy a ponerme el cronómetro porque si no luego me paso y me echan bronca. Vale, pues como ya me ha presentado un poco el compañero, soy Juanca Díaz. Básicamente yo soy programador frontend. Como a mí me gusta decir, soy programador de lo que se ve. Para que me pueda entender mi madre y todo el mundo que no sea técnico. Porque muchas veces dices frontend y nadie sabe lo que realmente estás haciendo. Vale, entonces cuando dices programación de lo que se ve ya más o menos queda un poco más claro. Estoy especializado tanto en WordPress como en Joomla, como ha comentado el compañero. Al final a mí me da relativamente igual lo que haya detrás siempre y cuando sea software libre. Por lo tanto es... También es un poco declaración de intenciones que no nos tenemos que fijar tanto en la plataforma. Vale, sino simplemente ser un profesional en un sector, en un concepto en concreto y ya está. Vale. Como ha comentado, soy un fundador desarrollador de Joomlaes, que es un portal... Pues igual que tenéis las WordCamps en WordPress, están los Joomlaes. No tenemos la suerte de tener una entidad como son la WordCamp Central que nos ayuda. Ahora mejor. Vale. No tenemos tanta suerte de tener una entidad como WordCamp Central que nos ayuda a montar los eventos como este. Entonces nosotros creamos una asociación para hacerlo, etcétera, etcétera. Vale. WordPress Tarragona, WordPress Barcelona, etcétera, etcétera. Post-type Podcast. ¿Quién conoce Post-type Podcast? Vale, pues tenéis que conocerlo más. Básicamente es un podcast que tengo con Darío Belbontín, en el que normalmente tratamos temas así un poco críticos, ¿vale? Nos mojamos un poco en temas que la gente no suele comentar, controvertido, etcétera, etcétera, ¿vale? Es perfil bastante técnico, pero bueno, creo que es interesante. Si os gusta el tema técnico, creo que es interesante. Vale. Y yo siempre suelo empezar las presentaciones con un disclaimer, ¿vale? Un poco avisando de que todo lo que vais a ver es un poco en base a mi experiencia, que yo no hago presentaciones ni charlas para sentar cátedra ni escribir un libro. Simplemente, pues, si os puedo ayudar un poco con mis consejos y con lo que yo he aprendido, pues ganamos todos, ¿vale? Pero que nada es ciencia cierta, sino que discutírmelo todo, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que se puede hacer de otra manera mejor, etcétera, etcétera. Y al final aprendemos todos qué es lo que se trata, ¿vale? Como siempre digo, soy responsable de lo que digo, no de lo que cada uno interpreta. No me puedo responsabilizar si alguno de estos códigos o recomendaciones fallan en tu web y en caso de duda consulta con tu programador. Vale, WPO, que son las siglas estas tanradas de WPO, Web Performance Optimization, al final no deja de ser una cosa tan sencilla como el conjunto de técnicas para analizar, proponer y desarrollar cambios directamente relacionados con la optimización de la velocidad de carga de una web, así como la experiencia de usuario de esta. Y este último punto es algo que normalmente muchas veces se olvida. Nos centramos mucho en que la web cargue muy rápido, pero luego la experiencia de usuario se ve afectada por esto. Y para mí eso es una mala optimización de una web, porque carga muy rápido, pero la experiencia que tenemos es mala. Entonces, para mí no sirve de nada, ¿vale? Y un poco la otra opción para describir el WPO es esta. Desde que se pone el semáforo en rojo y pasa verde, cuando el de atrás nos insulta, es también un poco WPO, ¿vale? O sea, lo que tarda en cargar nuestra web cuando le damos al enter y qué pasa que no carga, ¿no? Que nos pasa a todos. Además, estamos muy acostumbrados a web grandes como Amazon u otras plataformas que cargan súper rápido y cuando nosotros visitamos la web de un cliente o la nuestra y tarda uno o dos segundos en cargar, ya nos desesperamos. Y sobre todo que no es WPO, no es WordPress Optimization, porque al final tiene un poco las mismas siglas, ¿vale? Tampoco es instalar tres, cuatro plugins y ya está, ¿vale? Tampoco es optimizar solamente la home, que esto es una cosa muy típica. Hostia, es que la home me carga súper rápido. Ya, pero en la home vendes. No, pues entonces, ¿de qué te sirve que la home cargue súper rápido? Si es donde realmente tiene que cargar rápido de la web, es donde tienes tu call to action, tu página de venta, etcétera, etcétera. Que es donde realmente tu web está convirtiendo. Y esa es la que tenemos que tener súper optimizada, ¿vale? Tampoco es WPO no valorar colecciones lentas, porque muchas veces los perfiles técnicos solemos hacer pruebas en nuestros super equipos y ordenadores, que son la hostia con nuestras conexiones de fibra óptica de 600 mega simétricos. Y en mi casa la web funciona súper bien. No, no, la web la tienes que probar en el hotel de mierda que no te carga nada. Ahí es donde realmente se ve si una web está optimizada o no, ¿vale? Y luego lo que comentaba antes, mucha velocidad de carga de la web, pero tenemos una mala experiencia de usuario. ¿Cuándo nos solemos preguntar sobre WPO? Pues nos solemos preguntar cuando tenemos una percepción de que nuestra web va muy lenta. Cuando nosotros queremos hacer campañas de SEO y vemos que nos están, la campaña nos sale mucho más cara, porque detecta Google cuando tú estás de alto una campaña, normalmente SEO está mal, sería AdWords, ¿vale? Pero también te penalizan el SEO. Cuando tú te das de alto una campaña de AdWords, el mismo Google revisa tu web y mira a ver cuánto carga la experiencia de usuario que tiene, lo que tarda en cargar la web. Y si tarda mucho, tiene problemas de carga, te va a salir mucho más cara esa campaña que si la tuvieras optimizada, porque al final Google lo que le interesa es que su usuario final tenga una buena experiencia con las recomendaciones que él le da. Entonces, si nuestra web de destino donde hacemos la campaña tarda mucho en cargar, etcétera, etcétera, nos va a salir mucho más costosa. Nos va a salir más costoso cada clic. Es decir, si queremos hacer una campaña que funcione y tener muchos clics, nos va a salir todavía más cara, ¿vale? O sea, que es un poco el pez que se muerde a la cola. Cuando, por ejemplo, tenemos nuestra web y tenemos muchas visitas y el hosting nos dice, oye, que estás consumiendo demasiados recursos, ¿qué pasa aquí? Y esto ocurre, que cuando consumes demasiados recursos, según qué hostings, o te piden que le ves a un plan superior o directamente te dice que te cambies de compañía porque la web no puede estar en sus servidores, ¿vale? Y el típico que es la competencia. El caso que he dicho antes, la gente está acostumbrada a las velocidades de Amazon y si nuestra web tarda 6 segundos, aunque sea una tienda online y tengamos unos productos fantásticos, si para hacer una compra en cada paso tiene que esperar 6 segundos, pues al final se va a marchar, ¿vale? Y en base a todo esto vamos a ver una serie de recomendaciones de lo que yo suelo decir de evitar caer un poco en el ñas, ¿vale? En el ñapas a service y es decir, tener una serie de conceptos un poco claros de un inicio y luego en el desarrollo ir aplicándolos para intentar evitar entregar ñapas a clientes que luego son inoptimizables y es un problema, ¿vale? Que al final no cuesta mucho cuando ya los tienes un poco claros los conceptos y empiezas a desarrollar veremos que tampoco es una cosa muy complicada de poner en práctica ya desde el inicio. Vale, vamos a ver una serie de pasos, ¿vale? Como todo en la vida, antes de poder hacer algo tenemos que saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Y para eso existen cosas que se llaman auditorías. Es decir, vamos a ver qué es lo que tienes, cómo lo tienes y en base a eso vamos a proponer unos cambios, etcétera, etcétera, para mejorar. Pero primero tenemos que ver de dónde partimos. Para esto tenemos una serie de herramientas como puede ser GTmetric, Google Page Speech, Pingdom, etcétera, etcétera, que lo que nos ayudan es hacer un análisis de lo que nos encontramos en nuestra web, de qué es lo que hay y qué valores tenemos, ¿vale? Como decía antes, no solo se tiene que analizar la home. La home es una de las que tenemos que analizar, pero sobre todo tenemos que tener una reunión con nuestro cliente o ver el proyecto que queremos optimizar en concreto y ver cuáles son las secciones que realmente son las que convierten, dónde está el formulario de contacto, dónde nos piden un servicio, etcétera, etcétera. Esas páginas son las que tienen que estar optimizadas o las mismas landing page si vamos a hacer campañas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como recomendación, que esto lo veremos más adelante, pues al final el tiempo de carga de una web, si es una web con mucho tráfico, pues lo recomendable son de dos segundos hacia abajo y si es una web normal, entre los cuatro segundos ya está bien, ¿vale? Este es un ejemplo de, por ejemplo, GTmetrix. Tenemos aquí una web, que en este caso es nuestra WordPress Tarragona y vemos aquí que nos da unos porcentajes, ¿vale? Nos da unos valores, nos lo ponen verdecito, ya está bien y lo que vemos, ¿no? Pues el tiempo de carga de la web tarda 1,8 segundos, el total de peso de la web son 937K y tenemos 27 consultas a base de datos. Y luego además nos va saliendo aquí una serie de puntos que nosotros podemos revisar a la hora de cómo está nuestra web en ese momento cuando se hace el análisis, ¿vale? En este caso, esta web prácticamente no tuvo optimización, es decir, ya se desarrolló de una manera siguiendo una serie de pasos que luego veremos y entonces cuando haces el análisis está más o menos bien, pero tampoco nos tenemos que solucionar con los porcentajes, ¿vale? Como recomendaciones así un poco genéricas, veríamos que, como hemos comentado antes, una web con mucho tráfico menos segundo, una web corporativa o normal que tenga unas visitas normales, pues en alrededor de los cuatro segundos está bien. Intentar siempre tener que el peso de la web esté por debajo de los dos megas. Esto es objetivo porque si tu web es de fotografía y tiene muchas fotos o enseñas un producto que es muy visual y vas a utilizar fotos o vídeos, pues te va a pesar más. Al final, como todo en la presentación, sentido común es lo primero y luego lo que se puede hacer, ¿vale? Intentar siempre que las menos peticiones posibles hacia afuera, en este caso, pues alrededor de unas 50 estaría bien. Esto veremos que a la que utilicemos plantillas comerciales, tema multipropósito, que suele un despropósito y cosas de estas, veremos que las consultas, bueno, que todo esto se multiplica por 500, porque es muy generalista y es muy difícil optimizar eso, ¿vale? Y con que tengamos puntuaciones alrededor de 60, 70, 80%, ya está bien. O sea, tampoco nos tenemos que obsesionar en conseguir el 90, 99, porque es muy complicado y a veces según qué proyectos es imposible hacerlo, ¿vale? Este es el caso típico, que yo voy a GTmetrix, pongo mi web, ¿no? Mi superweb.com y lo que me sale es esto. Y esto es un caso real, ¿eh? Además, es curioso porque es una web de un sitio en el que me invitaron para dar una charla de web performance optimization y cuando estuve revisando dije yo, joder, aquí o me cuelgan o salgo en brazos, ¿no? Fijaros, ¿eh? Casi 400 peticiones a base de datos, 40 megas de página web de carga y un tiempo de carga de 18 segundos. Y esto es, o sea, si buscamos nuestra web y tenemos estos valores, es que todo mal. ¿Sabéis la expresión todo mal? Pues todo mal. O sea, aquí no se ha hecho prácticamente nada. Se ha instalado la plantilla tal cual viene, nos han optimizado las imágenes, no se ha hecho nada y, claro, el resultado es esto. Si la web la ves en tu fibra de 600 megas simétricos, se ve perfecto, pero solo la vas a ver tú, ¿vale? Y entonces es lo que pasa, ¿no? Cuando tenemos este resultado, pues esta es un poco la cara que se nos queda porque eso es imposible de optimizar. Así que, en base un poco a lo que hemos visto antes, vamos a ver los siguientes puntos, a ver qué podemos hacer con este desaguisado que nos hemos encontrado. Vale, si nosotros ya hemos hecho una serie de auditorías, lo que tenemos que hacer es analizarlas. Entonces, analizamos la serie de auditorías que tenemos, es decir, esos porcentajes, esas recomendaciones, esos puntos que hemos encontrado en auditorías en función de las diferentes secciones o páginas que hemos analizado y lo que tenemos que hacer es ordenarlas por orden de importancia. Es decir, de todas estas, ¿cuál es la más importante a mejorar y cuál es la que tiene que primar sobre las otras para poder ir optimizando punto por punto? Porque en este caso, si una de las páginas no estás muy importantes de optimizar, me lo invento, es la de que te rellenen un formulario. Y uno de los problemas que tenemos es que si nos están cargando todos los scripts y todas las consultas de formulario en toda la web, pues igual lo que hay que mirar es hacer carga condicional de ese formulario solamente en esas secciones que tenemos formulario y en las otras no. Es un ejemplo muy chorras, pero para que nos hagamos un poco la idea. Y luego también tenemos que valorar con el responsable de ese proyecto qué puntos podemos hacer. Porque muchas veces nos encargan una tarea de optimización o queremos optimizar la web, pero hay algunos de estos puntos que no se pueden tocar. Es decir, uno de los primeros pasos es, pues, si tarda mucho en cargar, si el tiempo del primer byte de respuesta es muy alto, etcétera, etcétera, se tiene que cambiar de hosting. Pero si no se puede cambiar de hosting, es que tengo cinco años contratados y no me devuelven el dinero. Bueno, pues igual te interesa seguir perdiendo pasta en optimización porque es que ya lo has pagado en el hosting y no te queda otra. Son cosas que se tienen que valorar. O no se puede cambiar el diseño porque es que hace seis meses que lo hemos cambiado y ya hemos implementado este y nos costó mucho dinero y nos gusta porque está muy alineado con nuestra marca, etcétera, etcétera. Pues igual el diseño entero no se puede cambiar, pero se pueden hacer unas modificaciones un poco más pequeñas. ¿Vale? O no se puede cambiar de tema porque hemos sido unos cracks y hemos implementado un tema de Zinforex y tenemos un montón de cosas, porfolios, cosas que no tienen nada que ver con un tema y ya lo tenemos en nuestra web con contenido y moverlo es un problema. Pues igual en ese momento, solo por una tarea de optimización, igual el cliente no te va a aceptar que le cambien la web entera. Y todas estas cosas se tienen que analizar, se tienen que comentar con el cliente o con el proyecto que vamos a optimizar y valorar qué es lo más prioritario en base a lo otro. Esto ya cada uno lo puede hacer a su manera o como crea. Tercer punto, optimizar las imágenes. Este es el punto más sencillo de hacer y que tiene un cambio más gordo, entre comillas, en la experiencia al final de la web en sí. Y es el tema de que las imágenes se tienen que optimizar en tamaño y en peso. Es decir, tenemos que utilizar el tamaño de imagen que realmente necesitemos. Ni más grande ni más pequeño. Porque si es más pequeño se va a ver pixelado y si es más grande estamos bajándonos de información de más que no sirve para nada. Tenemos que optimizar la calidad de estas imágenes. Hoy en día tenemos unas cámaras que hacen unas fotos a megapíxeles. Bueno, te hacen de todo. Pero no necesitamos todo eso. De hecho, la web, la densidad de píxeles que va a mostrar son 72. ¿Para qué necesitamos subir las fotos a 300 dpi? Es un poco absurdo, ¿no? Pues todas estas cosas se tienen que mirar y va a hacer que nuestras fotos pesen mucho menos imágenes y la carga sea mucho mejor. Asimismo, como que en todo lo que se pueda utilizar elementos vectoriales como SVG, etcétera, etcétera, es mucho más recomendable que utilizar imágenes que son mapa de bits, luego con pantalla retina se ve pixelado, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, en la medida de lo posible, se utiliza en logos. Antes era mucho más complicado porque todas las webs eran imágenes cortadas en pequeñito y eso optimizar lo era a la muerte. Pero a día de hoy es casi todo código, casi todo vectores y es muchísimo más sencillo y carga mucho más rápido eso que no las imágenes. Tenemos que hacer escalados de imágenes, es decir, intentar consensuar con el diseñador que si vamos a ver una foto destacada en la noticia individual, que luego tenga un tamaño relativamente proporcional a la vista del archivo donde están todas, para que los cortes de esa imagen técnicamente sean mucho más fáciles de hacer, que no tengamos que declarar dos, tres imágenes para subir una foto porque es que en el diseño quedan muy cookies. Sí, pero es que voy a tener que subir cada vez tres imágenes, voy a tener que optimizar tres fotos cuando lo único que quiero es poner una noticia, ¿vale? Esto también, esto es un poco entre WPO y sentido común, pero también es importante, ¿vale? Y luego también eliminar información redundante, como pueden ser metadatos que estén dentro de la foto que no nos interesan porque no los vamos a usar, etcétera, etcétera. Al final todas, cualquier programa de edición de fotos suele cargar sus metadatos, la propia foto cuando se hace ya tiene sus propios metadatos, etcétera, etcétera. Plugins que se suelen utilizar para esto, pues el EWW Image Optimizer, que a mí me gusta mucho y funciona muy bien, o por ejemplo el Smash, que también es muy conocido y funciona muy bien. Hay muchos más servicios y hay muchos más plugins. Esto ya, cada uno elige el que más le conviene. Vale, aquí pongo siempre dos imágenes. ¿Cuál de los dos me diríais que es la original y cuál es la optimizada para web? Esta es la original, ¿no? Vale. Pues luego es que habéis dicho derecha, estáis equivocados. La original es esta de aquí, ¿vale? O sea, 1920 de resolución por 1080, 2,4 megas de web. Y la de la derecha es la optimizada. 980 píxeles de ancho y 550 de alto, ¿vale? 202K. ¿Dónde está el truco aquí? Además que aquí le hemos reducido el tamaño porque es el que necesitamos. Le hemos pasado un filtro que le baja un poco la calidad a la imagen para que no pese tanto y además al ser más pequeño de tamaño pesa menos. Y por ejemplo, una de las cosas que yo hago es que como le estamos quitando calidad a la imagen, le aplicamos un filtro de sobresponer el efecto y lo que hemos perdido de calidad lo estamos ganando, pues aumentando el efecto este de Photoshop mismo, de enfocar, que lo que te hace es que las aristas te las destaca un poco más y no parece tanto que hemos perdido calidad. Es como un truqui, ¿vale? Seguro que hay mil más, pero yo soy programador, entonces es hasta donde llego, ¿vale? Entonces, en base a eso, luego también hay mil trucos más, como utilizar fotos donde predomine más un color que otro, porque al final lo que se da realmente en los archivos de imagen lo que se guarda son bits, es unos y ceros. Entonces, si se repite mucho un color, se va a declarar muchas menos veces en ese fichero y va a pesar menos, ¿vale? Entonces, al final son un poco de técnicas, truquis, que nos pueden servir para esto. Seguimos. Cuidado, porque WordPress cada vez que guarda una imagen, él realmente hace tres cortes, que son estos que tenemos aquí, que si nos vamos a ajustes medios los podemos declarar y gobernar por aquí, en el que nosotros le vamos a definir qué tamaño va a tener cada imagen que vamos a subir. El tamaño pequeño, el tamaño medio y el tamaño grande. Entonces, cada vez que se suma una foto, además de que WordPress por defecto va a bajar un poco la calidad, creo que la baja un 10% de forma nativa y eso lo podemos desactivar con una línea de código. Me estoy ahogando. Me hago mayor ya. Cada vez nos va a hacer tres cortes de imágenes. Entonces, intentemos utilizar estos tres cortes de imágenes porque es que nos las va a generar sí o sí. Entonces, utilicémoslos y adaptemos un poco las imágenes y los diseños y los layouts que vayamos a desarrollar, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener al menos estos tamaños de imágenes. Podemos declarar otros más propios que queramos, pero cuando los declaremos van a ser transversales a todas las imágenes. Es decir, si declaramos cinco tamaños de imágenes más, cada vez que subamos una foto, aunque sea para un producto, se nos van a generar los cinco tamaños que hemos declarado, más los tres, más los que te meterá a WooCommerce o lo que sea. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y luego también otra cosa, que si hoy cambiamos el tamaño de estas imágenes y dentro de dos meses nos hemos dado cuenta que necesitamos otro, si nosotros lo cambiamos aquí, las fotos antiguas van a tener el mismo tamaño y los mismos cortes que el día que las subimos. Entonces, hay un plugin que es Regenerate Timenails, que lo que hace es que ejecuta otra vez la acción de regenerar todas estas miniaturas de tu galería de medios. Depende de la galería que tengamos, del tamaño de imágenes va a tardar más o va a tardar menos, pero cada vez que cambiemos estos valores se tiene que hacer para que lo cambien todas las fotos de la web. Seguimos. Hosting, punto número cuatro. Hosting. ¿Por qué pongo hosting y luego hay abajo gratuito, web, barato, etcétera? Porque se busca. Y claro, si queremos que cargue la web rápida y buscamos hosting barato, gratuito, pues tenemos un problema, ¿vale? Como buscar banca ética, ¿no? Son conceptos que chocan en la cabeza. Pues esto es igual. Como recomendación un poco genérica, para que un hosting más o menos empiece a ser decente, desde mi punto de vista, repito, a partir de 100, 120, 150 euros al año podemos encontrar cosas con cara y ojos. Al final, lo barato sale caro, ¿vale? Quien paga cacahuetes contrata monos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, no le podemos pedir mucho si nuestro hosting es súper barato, es gratuito o es un compartido donde hay 5.000 webs. Entonces, depende del proyecto. Lo que necesitemos, tenemos que apostar por hosting. Que tenga discos SSD, PHP 7, es un básico, HTTP 2, SSL. A día de hoy, para mí, todas estas cosas es un básico. O sea, lo tiene que tener sí o sí, ¿vale? Otros puntos, valorar que el hosting esté acercando al cliente. Pues si es un proyecto en España, mirar a ser lo posible que el hosting esté en España o lo más cerca físicamente al cliente, porque vamos a limitar los tiempos de respuesta porque físicamente está más cerca, ¿vale? Al final son milisegundos, pero bueno, vamos sumándose unas cosas con otras y se nota. Y ya, para nota, es si, por ejemplo, tenemos una caché que sea interna en el propio servidor. Tenemos por aquí SiteGround, que es patrocinador. Y ellos, por ejemplo, tienen un sistema de caché en servidor que funciona muy bien. Y es mil veces mejor que cualquier otro sistema que instalemos un plugin o lo que sea, porque esto lo gestiona memoria RAM y no hay nada más rápido que eso. Y luego la respuesta al primer bit. Pluginitis. Este es otro típico. ¿Cuántos hemos visto webs con pluginitis? Levantemos la mano. Vale. Básicamente la pluginitis es tener muchos plugins y no sabemos ni para qué estamos usando unos, otros plugins que están haciendo lo mismo que hace el otro. Ya, pero es que este hace una cosa que me gusta y el otro hace otra que tal. Digo, ya, pero es que todos están cargando la misma funcionalidad y solo utilizas un trozo. Tenemos que intentar revisar, ¿vale? Intentar revisar que no se repiten funcionalidades en los mismos plugins. Para cosas pequeñas, como dos líneas de código, no se necesita un plugin. Para poner el código de Google Analytics no necesitamos un plugin. Si no sabemos hacerlo, no nos va a quedar otra. Pero si ya estamos mirando temas de optimización, que ya se supone que tenemos una web y que tenemos la parte técnica mínimamente realizada, esto ya es un punto ya para ir haciendo las cosas un poco mejor, ¿vale? Evitar, por ejemplo, los plugins Frankenstein. Todos esos plugins que hacen 55.000 cosas. O sea, hay plugins de caché que te lavan la ropa prácticamente, ¿vale? Y dices, hostia, si lo único que quiero es que me cachés, te minifica, te caché, te hace los cookies, no sé qué, no. O sea, hazme una cosa sola y ya está. Porque el día que quiera prescindir de ti, solo voy a prescindir de esa funcionalidad y voy a elegir otro que me cubra solo eso. En cambio, si tengo 55.000 cosas contigo, el día que me vaya porque te falle algo, voy a perder 55 funcionalidades nuevas que tengo que buscar. Ya me entendéis, ¿no? Un poco lo que quiero decir. Y luego para saber un poco cuánto nos consume cada plugin y qué problemas estamos teniendo, tenemos el P3. A día de hoy creo que hay muchos más, pero bueno, este es un típico. Y este lo que nos dice un poco es en nuestra línea de ejecución de WordPress, cuando se van cargando los plugins, qué es lo que pesa y qué es lo que carga cada uno. Y ahí podemos ver un poco cuál es el que nos está generando un cuello de botella. O igual tenemos el típico tonto de compartir en redes sociales y le pasamos esto y nos encontramos que es el que más chupa. Cuando es una chorrada lo de cargar en redes sociales, que lo podemos hacer de otra manera o incluso con un código, metiéndolo en los layouts que a nosotros nos interese. Vale, carga condicional. Esto es un ejemplo que ponía antes, que era, por ejemplo, si mi call to action está en vender un producto o en que se rellene un formulario de contacto, ¿por qué me estás cargando los CSS, los JavaScript y todas las consultas de ese formulario y de esa venta del producto en toda la web? Si solamente hay dos páginas en los que se ejecuta esa acción. Pues tenemos que mirar a ver que realmente si esos plugins lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien para que solo se carguen esas librerías, esas dependencias, esos ficheros, en las páginas o en las secciones donde nosotros vamos a utilizarlas. Es un típico que el de formulario de contacto cargue los recursos en toda la web. Y solo se está utilizando en la sección de contacto, que además el tema de contacto es un poco genérico. Se tendría que dar un poco de vuelta ahí. Como digo, revisar la carga de los X-Plugins, porque a esto te lo puede hacer uno, te lo puede hacer todo. Por ejemplo, luego lo veremos más adelante. WooCommerce por defecto te carga todas sus dependencias en toda la web y no lo hace porque sea. Al final, muchas de estas decisiones la gente pensará, hostia, qué cabrones, me lo cargan toda la web, me quieren joder. No, o sea, por ejemplo, WooCommerce o muchos plugins lo hacen básicamente porque si tú tienes un e-commerce, es que toda tu web va a ser un e-commerce. Entonces, por defecto se toma esa decisión, que puede ser la mejor o no, pero se ha tomado esa decisión. Lo importante es que luego haya un filtro o algo que nosotros podamos desactivar todo eso, que lo normal es que si están bien desarrollados lo podamos corregir. Ah, vale. Y lo que comento ahí que es intentar hacer landing page. Porque si nosotros hacemos una landing page dentro de nuestra web, imaginemos que tenemos una web súper mal optimizada, con un montón de dependencias, etcétera, etcétera, pero queremos hacer campañas o queremos hacer una promoción especial o lo que sea, pues hacemos una landing page en HTML, telao, repitiendo un poco el mismo diseño y lo que tenemos en nuestra web, lo podemos combinar perfectamente con WordPress y optimizar un HTML es lo más fácil del mundo, porque ahí no hay ni consultas a base de datos, ni te cargo esto, ni te cargo lo otro, si esto lo necesito, si esto no. Y es una manera de que podamos salvar esas campañas o esos problemas que tenemos puntuales en esos puntos. Lo ideal es intentar tener que optimizar a la web, pero a veces también esto puede ser un recurso. Optimizar los códigos de nuestros plugins o nuestros temas o todo lo que tengamos dentro de nuestra web. Al final esto es código, por lo tanto, contra menos llamadas, contra menos condicionales tengamos, contra el código esté más ordenado y sea más limpio y ocupe menos, más rápido va a cargar, etcétera, etcétera. Como decía antes, dos plugins, digo, para dos líneas de código no se necesita un plugin. Muy importante diferenciar entre diseño y funcionalidad. Es un típico de que en las plantillas se introduzca lógica de negocio o se introduzca funciones de programación que no tienen nada que ver con el diseño. El diseño y la maquetación es una cosa y las funcionalidades es otra. Es decir, todas estas recomendaciones de, quiero hacer este cambio en mi web para que no se muestre esto, copia este código y ponlo en tus functions de tu tema. No, el tema es diseño y es maquetación. Las funcionalidades tienen que ir en nuestro propio plugin. Porque el día de mañana cuando cambiamos de tema, que vamos a cambiar, porque cada año, dos años, cambiamos de tema. Si nosotros cambiamos y tenemos un montón de funcionalidades en el functions, además, como hemos hecho copiar y pegar, no las tenemos comentadas, no sabemos que estamos cambiando y que no. Y cuando cambiemos de tema, vamos a tener un problema de tener que estar rebuscando todo eso allí. Cuando si lo hubiéramos hecho en un plugin nuestro, ese problema no lo tenemos. O tenemos a futuro, hemos hecho un cambio y tenemos un problema, deshabilitando ese plugin, podemos ver si esas modificaciones están afectando o no están afectando a eso. De la otra forma, deshabilitamos la plantilla y nos lo deshabilita todo. Y lo que comentaba también antes, de intentar sustituir los plugins comerciales por plugins nuestros con mínimas funciones. Si veis un poco, cada número que avanzo es un poco más jodido de hacer. O sea, requiere un poco de nivel técnico, pero bueno, al final podemos elegir un poco en qué punto nos quedamos, también un poco en base a lo que necesitemos o no. El punto número 8, minificar HTML y CSS. Básicamente, los recursos estáticos se pueden minificar, que es poner todo el código junto, como vemos aquí. Esto nosotros no lo podemos leer, pero las máquinas lo leen perfectamente, igual que el otro. Las máquinas no tienen un TOC, como tenemos nosotros, que el código tiene que estar ordenado, indentado, todo perfecto, bonito, donde abre, cierra. A la máquina le da igual, mientras esté, lo va a leer y lo va a ejecutar. Pues intentemos utilizar herramientas que nos minifiquen el código siempre en producción, porque si lo hacemos en desarrollo no lo vamos a poder entender y no vamos a poder desarrollar. Y como vemos ahí, se cambia bastante los tamaños de los diferentes recursos, si los tenemos minificados o no. En algunos casos más, en algunos casos menos. Al final, si vemos un poco en general, todo es tema de kilobytes, o sea, cosas muy pequeñas, pero muchos cambios pequeños hacen un resultado final grande. Al final, la calidad está en los detalles. Bueno, como vemos aquí en todas, hay plugins relacionados que os pueden ayudar con esta tarea, como puede ser el auto-optimize o el super-minify. Vale, optimizar base de datos. Este es un típico. Cuando nosotros tenemos plugins desinstalados, hemos probado plugins, hemos utilizado unos cuantos, todos estos registros se quedan en base de datos. ¿Y qué pasa? O sea, la base de datos al final es como un índice. Se va escribiendo y si esas líneas no están borradas, cuando nosotros tenemos que buscar noticias de aquí, pero aquí hay cosas escritas, va a tardar más porque tiene que hacer saltos y tiene que ir consultando. En cambio, si esas líneas que ya no se usan están borradas, el salto es directo. No se tiene que ir encontrando basura por medio. Es lo mismo para que nos entendamos como el de fragmentar disco en el Windows. Intentemos minimizar el número de revisiones de los post para que no guarde, es que por defecto no tiene límite, pues tres, cinco revisiones y ya estaría bien. Todos los comentarios, aunque estén en spam o estén en la papelera, ocupan sitio en la base de datos. Entonces, si no necesitamos, se borran directamente papelera, o sea, vaciar papelera y listo. Y luego el otro punto son las opciones, son los transient, que los utilizan plugins y también son información que está guardada en base de datos. Y todo esto, si el tagging más o menos está bien hecho, nos va a pedir que una vez lo borremos, se eliminen todos estos registros en base de datos y nuestra base de datos va a estar más óptima. Y para acabar, y lo pongo el último, es caché y cdn. ¿Por qué no sirve de nada no haber hecho ninguno de los pasos antes y cachear desde el primer momento? Porque estamos cacheando caca. Y si cacheamos caca, no sirve de nada porque lo único que estamos haciendo es cachear cosas que valentas. Entonces, primero tenemos que optimizar y el último punto de todo, si es necesario, cachear. Básicamente, el cachear lo que hace es que todas esas consultas dinámicas y que tardan de consulta, base de datos, etcétera, etcétera, no las va a hacer, las va a guardar en un fichero temporal en el HTML y eso se lo va a servir cada vez al usuario sin tener que hacer todas esas consultas. Vamos, que es mucho más rápido. Intentar utilizar las caches de navegador. Todo navegador tiene su caché. Si se declara una htaccess, etcétera, etcétera, te las va a gestionar el navegador sin problemas. Habilitar la compresión Gzip. Esto ya, si un servidor no tiene Gzip, ya tenemos un problema también. Esto va también a ahorrar ancha de banda. Y luego también tenemos que tener mucho cuidado con utilizar este contenido dinámico en webs, como, por ejemplo, una tienda online, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, las páginas de carrito, las páginas de usuario, el checkout, eso no puede estar cacheado, porque entonces nos vamos a encontrar información del cliente de al lado, ¿vale? Y eso no lo queremos. Y como último paso, utilizar un CDN, que es un Content Delivery Network, que es para poder cargar esos recursos que no les sirva nuestra máquina, sino que se vayan a buscar afuera, que son más rápidos. Y voy a acabar ya porque si no me van a matar. Último punto, muy, muy rápido. Bookomers. Bookomers genera sus tamaños de imagen. Lo tenemos que tener en cuenta. Como comentaba antes, cuidado con la caché. No cacheemos carrito, checkout, etcétera, etcétera. Evitar cargar Bookomers en todo WordPress. Y aquí os dejo un código que lo que hace un poco es deshabilitar las dependencias de Bookomers y solo les habilitan esas páginas que se necesitan, ¿vale? Y no se carga en toda la web. Y esto hace que si en nuestra home no vamos a ver productos o no lo vamos a utilizar, pues no se cargue, ¿vale? Un poco de guía, muy rápida. Auditoría para ver cómo estamos. Consultoría, qué es lo que vamos a hacer, qué podemos hacer y qué consensuamos con el cliente o con el proyecto para optimizar. Optimizar imágenes, revisar hosting, intentar no tener pluginitis, hacer una carga condicional de lo que necesitamos en base a la sección donde estamos, optimizar el código, minifiquemos, optimizar la serie de datos y al final del todo, caché y CDN, ¿vale? Y como siempre me ha gustado acabar con una frase molona, pues el work carpintero deja el mueble bien acabado, tanto por la parte que se ve como por la que no. Y ya está. Tenéis las diapositivas ya aquí, con los enlaces a todos los recursos y plugins comentados. Y luego voy a estar todo el día aquí, así que no muerdo, ¿eh? Aunque tenga mala pinta, no muerdo. Bueno, lamentablemente por el tiempo no queda tiempo para preguntas, pero como acaba de decir, va a estar por aquí, así que os acercáis y le hacéis todas las preguntas que quieras. Muchas gracias, Juanca. A vosotros. Ahora vamos a hacer la foto. Sí, eso. Al salir. A la derecha, eso iba a comentar también, que vamos a bajar y en la puerta de entrada al salario, a la derecha, eso iba a comentar también, que vamos a bajar y en la puerta de entrada al salario.